Música Otra vez mucha facilidad de ingreso ¿Cómo es que me dijo que le decían ahora el carro fácil o...? Ok, es la paz mental Paz mental Sí, ese término de paz mental es muy interesante Porque a la hora de quedar en una butaca mucho más cómoda Con un timón que no solo se ajusta hacia arriba, hacia abajo Sino que también tienes telescopía Jerry, eso le da realmente una gran comodidad Al piloto que maneja el vehículo Luego tenemos un ordenamiento ergonómico Ok, de todos los controles Para que esta sea la zona primaria para la persona que maneja Ok, los asientos de igual manera se mejoraron muy fuertemente Tenemos diferentes alternativas Por ejemplo, en esta camioneta la utilización del sistema de frenos ABS Que para Toyota ya es un nivel estándar en todos sus modelos Ok, la implementación de dos bolsas de aire para piloto-copiloto Para mejorar la seguridad pasiva Una transmisión de seis marchas hacia adelante Más retroceso Un equipo de sonido igualmente de fábrica Con una cámara de retroceso El equipo de sonido realmente se vuelve un teléfono inteligente Señal de Wi-Fi Y tenemos diferentes alternativas Claro En las versiones con aire acondicionado Podemos regular el aire acondicionado para la parte trasera De este lado que está acá Un dato interesante Tenemos el sistema ITM Que es el sistema de transmisión automática inteligente Esto va a reducir las marchas cada vez que realizamos un cambio Porque puede reconocer la velocidad del motor con la velocidad de la caja Entonces los cambios se sienten mucho más suaves para un mejor confort En la parte superior En este nuevo modelo Se pone una zona para llevar documentos en la parte superior Ganchos de sostenimiento de este lado Tenemos un portalentes bastante práctico Ok Posavasos Tenemos tres posavasos delanteros Muy bien Así que como logras ver Realmente la camioneta tiene muy buena Una comodidad y unas Perfecto Un dato interesante La persona que conduce el vehículo Tiene el control de nivelación de la luz exterior A través de un switch Que tenemos de este lado de la consola Entonces eso te permite subir El grado de iluminación Dependiendo del tipo de terreno Y las condiciones de manejo Desarya es una carrera La forma no que также se mueve stark a la luz superior De esta forma Esta forma Esa forma Caixa politica Si No No Tienes Ellos Comp 엎 La 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 Gracias.